¡Suscríbete al canal! En la época medieval, los siervos feudales mandaban a los siervos a recolectar setas para ellos. Para los caballeros. Y era la seta de los caballeros. Y a ellos les dejaban recolectar estas para que se las comieran. O sea, a mí me recolecta la gran seta, que es la mía. Y tú te puedes comer eso que... Y esta seta, que es de mucha menor calidad, pues es para vosotros. Y de hecho, si recolectaban la otra y se la quedaban, les cortaban las manos. La historia de esta seta es que es la seta un poco de la gente más humilde. O sea, que esta es regularcilla de... Tirando a amarilla. A amarilla. Tirando a amarilla. Esta seta es una especie muy frecuente en pinares, ya que forma una relación simbiótica con el pino. Le proporciona al árbol nutrientes, minerales y agua. Y el pino, a su vez, le suministra vitaminas e hidratos de carbono a la seta. Además de los beneficios ecológicos que proporciona este bosque, sus pinos también se aprovechan para extraer fuente de energía limpia, sostenible y renovable. Se trata de la biomasa, un tesoro energético que nos prestan estos pinos. Raquel, explícame qué es la biomasa. Es aprovechar el material vegetal para producir energía. ¿Cómo? Para producir calor, para producir energía eléctrica. Pero bueno, entonces la leña es biomasa. Para producir combustibles líquidos. La leña es biomasa, el carbón que se ha sacado de estos montes también es biomasa, las briquetas, la astilla, los pellets, cáscaras de frutos también es biomasa. En este caso vais a comprobar cómo el proceso de la biomasa comienza aquí, con la corta de este pino. Su morfología, como bien podéis ver, está inclinado en este caso hacia un camino y es muy fácil que con los temporales de invierno que vengan, pues acabe cayendo al camino. Está debajo de otros árboles, con lo cual su actividad dentro de lo que es la masa no va a fructificar en un árbol de calidad y la idea es hacerle biomasa, cortándole. ¿Qué se convierte luego esa biomasa? Se lleva la planta de una fábrica de astilla, por ejemplo, de una fábrica de peles y ahí normalmente se deja un tiempo apilada para que pierda humedad. Aquí, por ejemplo, he traído una bolsa con astilla molida a 30 milímetros y hay que reducir. De esta astilla tendríamos que molerla fin a este tamaño para poder fabricar esos peles que tienen un diámetro de 6 milímetros. ¿Veis qué es el combustible del futuro con respecto a la madera? Cada vez hay más estufas, más calderas de uso doméstico que utilizan peles porque es muy cómodo el manejo, es limpio, el almacenamiento, el suministro. ¿Y aparte de eso se aprovecha de alguna forma más? Por ejemplo, ramas finas de pino y las acículas. Estamos buscando sacarle un valor añadido a través de la extracción de aceites esenciales. Os he traído aquí un frasco pequeño para que podáis disfrutar del aroma del pino. Recién cortado. Está destilado de ramas finas de pino. Es un producto y una materia prima. ¿Pero esto para ti es para las perfumerías? Para la perfumería. ¿Ah, sí? Estoy muy valorado. O las del retrovisor. ¿Para las catarritas? Con un poco así. ¿De verdad? Se sube las cuestas solas con la bici. Voy a probarlo. Solo dándetelo aquí, ¿no? Así un poquito. Además de los aceites esenciales, se trata de poner en valor toda esta biomasa forestal residual y darle un uso innovador. ¡Suscríbete al canal!